La mañana de este viernes, el presidente municipal de Papantla, Mariano Romero González, se reunió con diversos medios de comunicación, dando a conocer diversas actividades emprendidas desde su llegada a la Alcaldía. Sí, compartir con mis compañeras y compañeros de medios de comunicación es un gusto, es un placer. Agradezco a todos que hayan asistido, la verdad que me dio mucho gusto compartir con ellos y felicitarlos, ya que el 4 de enero fue el Día del Periodista. Mencionó que en breve dará a conocer el monto de los recursos necesarios para poner en marcha obras y acciones a lo largo del municipio. No obstante, algunas actividades han comenzado ya tras la conformación de su equipo de trabajo. Estamos trabajando en eso, en el momento que tengamos las unidades, pues inmediatamente daremos a conocer los montos que se van a estar invirtiendo. Como lo he dicho, seremos un gobierno transparente, los ciudadanos sabrán en qué se invierten sus recursos, porque sabemos que son recursos del pueblo. Hemos estado en el tema de recuperar las calles, limpiándolas, pintando guarniciones, retirando escombros, haciendo reparaciones necesarias. Estamos también haciendo un gran plan para el tema de la recolección de basura. Ahí vamos avanzando, carecemos todavía de unidades, pero primeramente Dios, en el inicio de la siguiente semana vamos a entregar unidades nuevas para recolección de basura, carros utilitarios. Vamos a tener camiones de volteo en condiciones y vamos a estar trabajando en ese sentido. Tenemos que garantizarle a Papanta servicios básicos. Respecto a algunos funcionarios quienes repiten laboralmente su comuna, se dijo respetuoso de la experiencia de la cual su administración aprovecharía, pidiendo a los habitantes evaluar su desempeño ante la nueva comuna. Respeto todos los puntos de vista. Hoy repiten funcionarios que de una u otra manera hoy han adquirido experiencia y queremos aprovechar esa experiencia. Yo le pediría a los ciudadanos que juzguen, que evalúen, más bien que evalúen nuestro trabajo a partir del día primero de enero a los cuatro años restantes de la administración, que evalúen el trabajo de cada uno de los funcionarios. Todos, todos están en base a resultados. Quien no dé resultados pues no tendrá continuidad en este gobierno. Mencionó que el gobernador del estado anunció diversas obras importantes como la rehabilitación del tramo carretero hacia la costa, entre otras más, ante la cercanía de la celebración de Cumbre Tajín, explicó que el municipio rehabilitará el acceso hacia el parque temático, donde el municipio participará, dando a conocer su riqueza cultural. Se anunciaron bastantes beneficios en el tema de la carretera a Rancho Playa. Vamos a trabajar también y anunció que hay recursos disponibles para infraestructura educativa, para equipamiento a las escuelas. En el tema de salud vamos avanzando ahí en el asunto de que vamos proyectando el tema de la clínica de la unidad de trabajo, entre otras acciones de salud. Cumbre Tajín, como ustedes saben, es una organización totalmente del gobierno del estado, pero hemos ofrecido apoyar en medida de lo posible en la organización, en la realización de los eventos y como lo dijo el gobernador, vamos a tener la mejor cumbre Tajín de la historia. Desde Papantla, para Digital, Luis de la Cruz.